Y ahora sí, nos toca un buen Aloha. Bienvenidos. Nos encontramos en Hawái. Las grandes empresas automotrices te llevan alrededor del mundo para que puedas ir y te acaparan por dos días para presentarte los nuevos modelos que tienen, los cambios que le han hecho, lo significativo que es esta versión. En esta oportunidad en Hawái nos encontramos para probar el nuevo Camry. Algo inusual. A tres años del lanzamiento del Camry, encontraron en Toyota que estaban un poquito atrasados en cuanto a los otros que ya estaban adelantados en el desarrollo del producto. Y entonces, a los tres años han decidido lanzar un nuevo Camry. Y es un producto importante, el modelo más vendido de Toyota. Más de 10 millones vendidos desde que está a la venta en Estados Unidos o Norteamérica. Más de 6 millones todavía en las pistas. Significa que es un muy buen auto. Veamos qué es lo que ha hecho Toyota para renovar el Camry y poder entrar a competir en lo que es un muy, muy difícil segmento de liderar. Dos mil partes que le han cambiado. Solamente el techo es lo que queda del original. Principalmente en la parte cosmética, lo que pueden ver es que tienen esta máscara, que esta es la parte de la máscara del deportivo, del sedán. Y esta es la máscara más agresiva de lo que es el S. Ambos tienen la característica de un tono de un diseño de Jaguar, podría ser. Y así tienen la parte exterior. En cuanto a motores, cuatro cilindros, V6 y lo que todos ya quieren tener cada día más para el consumo de combustible, un híbrido. V6, cuatro, híbrido. A partir de ahí, ellos le han añadido una rigidez estructural y le han puesto más soldadura en todo lo que es la parte de las puertas. Para tener esa rigidez estructural, cambia lo que es la puesta a punto de la dirección, los frenos, tiene un bombín de freno más potente. Le han renovado lo que es la suspensión y a partir de ese momento ya entramos en el interior. El interior ahora es suave. Aquí hay una especie como de gamusa en la puerta y el sentimiento que uno tiene cuando se sube a este auto es de que es más premium y no ha subido el precio. Ahí está la clave de lo que es el nuevo cambie. Asientos, calidad del interior, el panel de instrumentos, mucho mejor acústicamente. Detalle, los espejos están mucho más separados. Los exteriores retrovisores están mucho más separados de la carrocería. Inclusive, si se nota, miren el filetito que le han puesto porque de ahí hay muchísima bulla que se mete adentro de la cabina. Algo que yo todavía no entiendo por qué, pero es así. Los espejos crean más bulla que entra a la cabina. Así es que dentro del auto, sensación de seguridad, sensación de que tiene el blind control en el espejo. Te avisa si hay alguien que está aquí en el punto muerto de la vista. Tiene un sistema de pre-choque, pre-colisión que prepara el auto. Los cinturones de seguridad se apretan. Tiene bastantes mejoras que son hoy día normales. El nuevo Camry del 2015. Estamos en Hawái, en Kona. Y hasta aquí hemos venido a probarlo. Aloha. Y eso es porque el ruido interior, los espejos, que es algo increíble, tienen mucho que ver en lo que es NVH. Noise, Vibration and Harshness. Palabras claves para un nuevo modelo. Así que ahí lo tienen. El nuevo Camry del 2015. Toyota está ahora, una vez más, al tope de lo que es un muy competitivo segmento.